¡Feliz centenario La Ferrer! Lo hacemos aquí porque simbólicamente queremos que de este aeropuerto despegue definitivamente el corazón de La Matanza, el lugar más popular, con más cultura a partir de este recital popular, solidario, con expresiones de lo que es el tango, el baile, el talento de Laura Fidalgo y junto también a un gran trabajador, un emprendedor de la vida, como me gusta llamarlo, el chaqueño palavichino, y que ustedes puedan disfrutar intensamente este aterrecer de este domingo y en especial reconocer a las instituciones que hacen cada vez más grande La Ferrer. Muy bueno, la verdad, bárbaro, muy bueno, no me la esperaba. La cantidad de gente, impresionante. Y me parece algo interesante para la gente, para venir a pasear, a disfrutar en familia. Y nada de esto podría haber sido posible sin el trabajo incansable que día a día realiza junto a nosotros nuestro compañero, el gobernador Daniel Scioli. Estoy seguro, mi querido compañero, vicegobernador ejemplar, ese hombre de esos valores como Alberto Baletrini, sé que está en estos momentos sabiendo que estamos aquí defendiendo a la matanza y trabajando junto a Fernando y junto a Cristina para hacer progresar cada vez más este municipio tan caro a nuestro sentimiento, a nuestro compromiso. Muchas gracias a todos y a todos los que han organizado este Buenos Aires, se mueve, esta gran jornada comunitaria solidaria. Gracias.